Detox es presentado por Audio Música Comienza ahora por la Z, Detox, una invitación a dejar las etiquetas de lado Este y todos los lunes a las 20 horas en www.radioz.cl junto a Rob Martínez Ya estamos al aire en un capítulo que yo creo que hay mucho que hablar Lo que me tiene más contento es que está de regreso Rodrigo Mayorga Lo tuvimos en el verano hablando de su libro, su saga de Roberto Romero Pero ahora se encuentra con plebiscito de salida Historiador, doctor, tiene todos los títulos nobiliarios que usted quiera O que la gente envidiaría de tenerlos, tiene todos Ha viajado por el mundo, lo ha hecho todo Y ahora está con este libro que a más de algunos le deben picar Más que las manos ¿Y por qué digo más picar más de las manos? Porque para algunos también en redes sociales ha sido llamado como El doctor de las fake news Que ha desmentido a políticos y además es en este último tiempo Estos dos últimos años De cómo ha sido también todo este proceso que nos ha llevado O nos va a llevar a este 4 de septiembre a definir el Chile que queremos Aquí no hay colores ni corrientes políticas para nadie Sino que buscamos informar, buscamos educar Y lo mismo ha hecho Rodrigo con este libro ¿Cómo ha sido la recepción primero del público? Bueno, Ro, primero dar las gracias, saludar, agradecer de nuevo la invitación Siempre un gusto estar acá Y bueno, entrando de lleno en cómo ha sido lo de plebiscito de salida La verdad es que ha tenido una recepción impresionante Y mira, yo esperaba que igual algo iba a pasar Porque dije, igual el libro es contingente En el fondo la portada es atractiva La portada la hizo ahí Camilo, el diseñador de trayecto Que hizo una portada increíble La estuvimos craneando harto Y él la armó en una pared Entonces, habían algunos elementos Pero la verdad no esperaba Tuvimos el lanzamiento el fin de semana Se llenó, estaba lloviendo, diluviaba Yo casi traté de suspender No me dejó la editorial Y menos mal porque llegó, se repletó igual Y ha sido una recepción enorme Muy, muy cálida y muy grata también Ya, partamos primero por los enemigos ¿Qué han dicho los enemigos de esto? Porque el tiempo a la fecha nos hemos llenado de enemigos Ya vamos a ir nombrando algunos videos y detalles Pero vamos, partamos al revés No, no he visto, no he visto Por ahí vi a alguien en algún momento comentando en Instagram Como diciendo Mayorga le enchufó a sus seguidores un libro Como una cosa así Pero no fue nadie conocido Fueron estas cuentas como Patriota 2020 Claro, como fotos en negro Cero seguidores Pero de las personas que quizás no estarán muy contentas conmigo Porque hemos tenido algunos encontrones No, no he visto si algún ex convencional Alguna ex ministra habrá recibido el libro No creo Si pensaba en encontrones Cubillo Cubillo puede ser una ¿O no? Yo te diría que Sí, pero Cubillo Yo diría, bueno Marcela Cubillo es una política De fuste Eso se lo he reconocido siempre Y en el fondo creo yo que no Que sabe bastante bien De qué forma o con quién encontrarse En el fondo Yo le he hecho varios videos Porque tengo una serie Que desmiento Es un video de ella Que yo lo he dividido en varias partes Pero ella jamás Y yo no creo que lo haga Entendiendo que ella entiende de política Como se metería como a la pelea El que sí tuve un encontrón fuerte Fue con el ex convencional Martín Arrao A quien también le hice un video Desmintiendo un video que él había hecho Y que me dedicó un video de vuelta Muy molesto Sí, no, bueno Digamos Algo en general Lo gracioso es que el video de vuelta Respondió Dijo todo Menos Menos la respuesta A lo que yo le había dicho Que no era cierto Pero bueno Eso es parte de esto Porque claro Si pensamos un poco Lo que ha pasado De un tiempo a la fecha Es polarizar el país Pero además de polarizar el país Lo ha dividido Lo ha dividido En base a la ignorancia Porque si hay algo Que has hecho bien Es tratar de educar Y Cuando digo tratar de educar Es porque la información Es lo que nos faltó En los 90 Exactamente El ruido de lagos Quedó en nada De cierta forma Porque No aprovechó ninguna oportunidad Y fue lo mismo Cuando Vino primero el gobierno Bachelet Segundo Bachelet Y demás Y que nos llevó A este 2019 Caótico Y demás Y a estar hoy día Queriendo una nueva constitución Parte de una sociedad Que fueron nacidos En los 90 Yo creo que ahí Sabían de lo que pasó En los 70 y 80 O sea No alcancé ni yo Porque yo nací en los 80 Ya soy viejo Para ellos Pero Yo soy de 85 Así que también Estoy por ahí Un año mayor Viste Estamos Qué bueno Ser joven aquí Claro Pero un poco claro Este país se iba Como transformando Muchos no entendíamos Y me incluyo Como Que son todas estas marchas La marcha pingüina Ya estábamos en la universidad En algunos casos Este nuevo Chile Que también incluye Hasta nuevos funcionarios políticos Nuevos funcionarios De gobierno Etcétera Interlocutores Distintas formas De comunicar Distintas Que ha hecho también En una etapa A esta generación Z Que Es la que en el fondo Está hoy Es la que Básicamente Se halla en la constitución Claro Exactamente Exactamente Bueno También Robay Yo creo que Bueno Lo que tú describís Finalmente para mí Es uno de los Legados Más importantes De la dictadura Militar en Chile Y del que menos se habla Quizás Que es la despolitización Nosotros hablamos mucho Del tema de los derechos Del tema Del Estado subsidiario El neoliberalismo De los enclaves autoritarios Pero hablamos poco De esa despolitización La dictadura militar Fue siempre muy Antipolítica Que es algo que hoy día Todavía vemos En algunos grupos más Ultra Particularmente A la derecha Esta idea Que la política Es nociva Que es negativa Lo vemos mucho Con discursos De gente Que habla De los políticos Yo me río mucho Cuando veo autoridades O actores políticos Que hablan De los políticos Como si ellos No lo fueran Entonces Eso implica Que claro Quienes nos criamos Bueno A fines de la dictadura Y en los 90 Si bien nos criamos En democracia Los millenials Digamos así Nos criamos En una sociedad Despolitizada Donde no se hablaba De política Donde era problemático Hablar de política Donde además Nadie Nadie nos quería Enseñar tampoco Porque muchos Habían aprendido Que era peligroso O que era negativo Que él no metió Las patas En la casa Un pololo Una polola O un algo Hablando de política Y te pegaban el corazón No que mi papá De el lado contrario Claro No se hablaba Con esa idea Como política Fútbol y religión Claro Claro Y como decís tú Muchas cosas Se iban aprendiendo En el camino No las ibas Descubriendo Casi que por Por casualidad Entonces En el fondo Yo creo que Claro Eso un poco También refleja Parte de este Chile Que se construyó En estos últimos 40 años O 50 años De este Chile Que podemos llamar Neoliberal O subsidiario Como lo queramos llamar Es un Chile Que fue despolitizado Y que además En el cual Habían pocos espacios De participación Y ahí también Hay un tema O sea Las marcas Finalmente La explosión Que uno podría decir Que eventualmente Lleva al 2019 Pero que las fracturas Venían de mucho antes Tienen que ver Obviamente Con una crítica A un modelo De mercado A una serie de cosas Pero también Tiene que ver Con la ausencia De espacios De Participación Formal Real Entonces en el fondo Claro Aquí hay una olla Presión Que si uno No genera Válvulas de escape Eventualmente Reviar O sale La participación Sale Por otro lado Tú seguramente Bueno Somos de la misma Generación ¿Te acuerdas? Que en los 90 El discurso Que se usaba En el discurso Que los jóvenes No estaban ni ahí Y usaban La figura Del chino Río Y la Y la ¿Cómo se llama? La Como apatía Política En mi universidad Ni siquiera Había centro De alumnos Porque no era necesario Viste Exactamente Exactamente Esa era la lógica Tú Si tenías un problema Hablabas En secretaría Académica Obvio Como un cliente Como un buen Como un buen Individuo En el fondo La lógica neoliberal También es súper Atomizadora Entonces Claramente Eso eventualmente Fue reventando Y fue Generando tensiones Nos acostumbramos A algunas de ellas Yo siempre digo Esta idea Del oasis famoso Que todos se le echamos A piñera encima Y todo el cuento Pero que yo creo Que para muchos Si le preguntaba Y el 2017 2018 Tenían ideas Así como de que Chile era un país Que estaba Todo bien Y era un país Donde Cada una vez al mes Había una marcha Multitudinaria De miles de personas En el centro De la capital Entonces Tú ahí decís No No es un país Que está bien Es un país Donde algo Está reventando Algo se está Quebrando Y si no hay Canales de participación Política Formales Si no se promueve Eso Y por supuesto También si no Le damos relevancia A la discusión Política Y a la educación Política Evidentemente Era de esperar Que eventualmente Esto no iba A reventar Pero un poco Hoy día Vamos a hacer Spoiler del libro Porque la gente Lo va a leer Pero este merece Más spoiler Porque Y es historia Digamos El libro El libro está dividido En tres partes El pasado de antes Que era justo Lo que estábamos Hablando ahora Este Oasis El Chile Que no Que no veíamos O que en el fondo O que no queríamos O que algunos No conocían Bueno También Chalper ¿Sabía algo? No Pero No sabe Pero igual Eso voy Todavía no sabe Pero antes menos Antes sacaba Fotocopia Los videos Entonces no Desastre Ahora también Un saludo Chalper Te queremos Gracias por tanto No Pero 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 En ese Chile Del oasis Las mujeres Ni siquiera Eran consideradas En política Exactamente Y no es por ser Machistas Sino que No existían O sea A ver A la soledad Del veer Se la comieron Bien La de C Mucho antes Por lo mismo Bien No más No la tenían Lo mismo Pero Pero un poco La democracia De la que hablábamos En esa época Era súper ajena A todos Y era sólo De una Cierta Elid Y de Cierta edad Tú tenías que tener Sobre 35 Y era ahí Y era ahí Chico Sobre 35 Era ahí como De las guaguas De De la política Además ¿Te acordáis de Peñalillo Con sus 35 Cómo se lo comieron vivo? Sí Sí Exactamente Exactamente Si en el fondo Era un No Es un Chile Que hoy día Se ve muy lejano Bueno Por eso El título De esa sección Que tú dices Del libro De pasado lejano Como Son las columnas Previas De esos años Y que son muy distintas Al Chile de ahora O al cómo Veíamos ese Chile En el 2019 2020 Que Volvimos a saber Lo que era un toque de queda Exactamente Y donde no se le tenía Un toque de queda Obvio No lo habíamos vivido O sea Los que no lo habíamos vivido Nunca Por supuesto No teníamos La experiencia vital De eso De haber Experimentado Esa situación Algo de ese tipo No estaba En nuestros registros De vivencia Lo habíamos aprendido Si es que lo había aprendido Como históricamente Pero Pero no teníamos Incorporado De esa manera Siempre Y ahí Un poco Tratando de ir Entendiendo De ir Como Ordenando esto Para la gente Siempre se ha dicho Que claro La gente no lee No ve No escucha No nada Pero la gente Si ve Si lee Y se escucha Exactamente De forma Pero lo hace Exactamente Como un poco Porque ya Si pensamos Y lo llevo No sé A la pelea de hoy día Entre Marta Lago Y Tere Nuestra querida Tere Que nos ha dado Tantos momentos Demasiado Demasiado Como el Chegar Y el Luka En la calle En los Farc No ya Una rotería Ya eso Pero impresionante No 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 Si es Todos los días Algo nuevo Me sorprende su humor Y se lo valoro Pero Su destreza Pero un poco Tenemos Ese proceso Como de Juego es suma cero Lo que gana uno Es porque lo perdió El otro Y viceversa Y no logramos Puntos de equilibrio O sea Yo leí el fin de semana Como Renovación Nacional Evópolis Y demás Si gana rechazo Vamos a trabajar En una nueva constitución Yo con esa frase Le decía ¿Qué hicieron Todo este tiempo Con sus constituyentes? ¿No trabajaron? Y la gente Se queda con esa respuesta Más allá De un lado Del otro Pero La idea era Que trabajaran En este periodo Claro 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 Tení Bueno Ahí Volvamos Si volvemos Al tema del libro Tú te fijas Que ahí estamos viviendo Un momento Que es súper crítico O sea En el fondo Estamos en una situación Donde hay fragmentación Donde hay Confusión Donde hay Bueno Incertidumbre Que siempre va a haber En la vida Pero los niveles Son muy altos Y en ese tipo De situaciones Un poco En medio Del caos Este tipo De reacciones Son Entendibles Comprensibles Pero no por eso Justificables Entonces claro Aquí es donde uno dice Hay que tener mucho ojo Con eso Que aprovechan El momento Para tratar de pegar Como golpes Como aletazos Sin mirar Porque al final Lo que nos provoca Es una situación Es un aumento De tensión social Es un aumento De como se llama De conflicto Nocivo No del conflicto Productivo Sino de un conflicto Una tensión Entre los grupos De personas Y como decir Al final Además Es un juego De suma cero No gana nadie Y claramente Perdemos todo En el camino Porque claro O sea Llegar a decir Gana rechazo En el fondo Según las encuestas Todas tienen Un margen de error Y durante mucho tiempo Ganó las encuestas Casas Entonces Yo prefiero ir Hasta el momento De la votación Porque hasta ese momento Aunque paren las micros Aunque se acabe el metro La gente Si quiere ir a votar Va a llegar igual Y no es primera vez Que pasa Ni en el único País que ha pasado Entonces De forma y fondo Ha venido por un lado Claro Esta Filosofía Casi del terror De que Nos van a volver A comer la guagua O Que se yo Porque al final Es una utopía Versus como No Me van a robar Hasta la plata De la FP Es la utopía Contra la distopía Y nadie Es capaz De responder Con un punto Medio Y aquí Todos son culpables Todos Es que yo creo Mira Yo creo que Eso es un poco Bueno Que es lo que Que es lo que yo En general Peleo harto Y tú sabes Que lo digo Estoy escribiendo Una columna Por primera vez En dos partes Que es un poco Ese contrapunto O sea La distopía Y la utopía Tú tenés Algunos Coristas Catastrofistas Que lo único Que dicen Es que Si votamos Si gana la prueba Este país Cae al abismo Y no sale nunca más Y se acabó Chile Y tenés por otro lado Otro grupo De coristas De cantos De sirena Que te dicen Que si gana la prueba Esto es Automáticamente Chile se convierte En Noruega O en Finlandia Te fijáis Y en el fondo Los dos casos Están muy equivocados O sea Equivocados En qué sentido Y de nuevo Creo que es algo Que el libro Como que traza bien Que este es un país Que vivió Una serie de fracturas En las últimas décadas Relevantes Que algunos vieron Algunos no las vieron Algunos intentaron Resolver O solucionar Otros Trataron de O presionaron Para que esos cambios No ocurrieran Desde distintos lados Y eventualmente Este país Nos reventó Y el 18 de octubre El 2019 Es eso Es una Olla de presión Que te termina De reventar Y te deja Todo Un desastre En el fondo El fuego Te fijas El caos Y hoy día La verdad es que El verdadero peligro Que tenemos A mi parecer No es un abismo Que hay al frente Es el lugar Donde estamos Hoy día Es quedarnos En la crisis Es darnos vuelta Seguirnos dando vuelta En una situación Donde ya se nos derrumbó Una serie de Instituciones De sistemas De formas de actuar Que teníamos Y si no hacemos algo Si no construimos algo Nos vamos a quedar ahí En la crisis Como tal Entonces Por un lado A los catastrofistas Hay que decirles No El verdadero peligro No es ese No es ese abismo Que estáis dibujando Hacia adelante Es donde estamos Hoy día Nos caímos ya Por así decirlo Ya nos caímos Al abismo Y segundo A la utopía Decirle Oye Muy bien Que eso sea Un objetivo Eso sea un lugar A total de alcanzar Pero ojo No le mintamos A la gente Y no Por eso Le vamos a decir Que no va a requerir Mucha pega Va a requerir Muchos años Va a requerir Sangre Sudor Y lágrimas En el fondo Creo que ahí Caen los dos extremos Yo creo que Necesitamos una visión Yo ya te diría Intermedia Te diría que Necesitamos una visión Un poquitito más realista Eso Una visión más responsable Como decir Estamos en un momento crítico Hay que salir de aquí Y por eso también Estas cosas Creo yo Que uno La gente se empieza a agotar Con estas discusiones Porque Porque parecen ser A veces un partido de fútbol Cuando en realidad Lo que deberíamos Estar pensando Es cómo construimos La mayor cantidad De nosotros Algo conjunto Que nos saque De esta situación Claro Y ahí yo empiezo A ver en el fondo Un poco como De dónde nos agarramos Porque la concertación Ya no existe La terminaron De sepultar O sea No sé Que la sepultó Pero la que la sepultó Ya Es cosa que hay La última elección Las dos grandes Las dos grandes Coaliciones de la transición No llegaron Ni al tercer lugar Claro Pero por lo menos Tenía Y no sé Gente hasta como Una Carmen Frey Siendo la primera A apoyar a Boric Más allá de Un nombre Un nombre que uno No hubiese pensado Pero día lunes A primera hora Apoyando Hoy en día Tenía una de C Que es cualquier cosa Que es cualquier cosa Porque tenía Una rincón Que no sé Donde va Que hace rato Sabía que era Ver a casi Udi Pero bueno Después tenía A un chaguán Que No sé ya ni cómo Nombrarlo Porque Pero Y todavía un grupo En la DC Que quiere estar En ese centro Porque además Hoy en día Todos quieren ser centro También De nuevo O sea Yo me acuerdo Que a principios del 2000 Alamán quería ser centro Yo y Alamán Es más papista Que Por supuesto Entonces Es muy raro Después No sé Las declaraciones de Lago Le sirven a todos Y no le sirven a nadie Es que todo el mundo Es que Lagos Tiene ese peso En este país Porque Por mucho que haya gente Que le cargue Que le reclame Y todo el cuento Lagos Lagos y Bachelet Son las dos figuras De peso todavía En Chile Donde Sus palabras Todos la van a estar De usar O la van a estar De votar O la van a usar Pero Porque Te fijaste que Frey Habló Y pucha dale Algo de ruido hizo Pero No mucho precisamente Es que Frey Tiene su problema En la casa Que solucionar Hermano Y demás Que se paga A cargo de eso Tiene la cara Pero 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 Lagos Desde que salió Bachelet Uno que no se moja el culo Y lo voy a decir Con todas sus letras Desde que El Transantiago Y se dio Media vuelta Y se hizo un lorco Básicamente Lagos Sabemos que Actúa así Que El don De la palabra Que tiene Es Respirar No decir nada Y dejarla cagar Básicamente Es un gran don Que tiene Yo se lo aplago Y por eso Y por eso te digo Yo creo que Lagos Alguien que sabe Que sus palabras Tienen ese peso Y la usa De esa forma Es bien impresionante La consistencia Pero su dedo Pero su dedo Hoy en día No sirve para nada No Pero es que Es que el caos No es lo mismo No es lo mismo Que Lagos De como se llama De los 80 Estamos hablando De dos personajes Totalmente distintos Y después viene Democracia Que uno podría decir Realmente Trató de hacerse cargo De estas fracturas De las que venimos hablando Fue el segundo gobierno Michel Bachelet No lo pudo hacer No lo logró Hay mil razones Está la oposición interna La oposición externa El hijo Te fijas O sea Al final Hubieron factores De distinto tipo Pero lo que voy Es que si uno mira El único gobierno Que intentó Dentro de Previo al estallido social Intentó hacer reformas Que eran más bien estructurales Y que no eran Administrar el modelo Fue el gobierno De Michel Bachelet Y eso yo creo Que a Bachelet Le da todavía Una Yo escribí En una columna Creo que Bachelet y Lagos Tienen Los dos una cosa Bien importante Que son los dos gobiernos Que han hecho Críticas Y modificaciones sustantivas Justamente a las Dos partes de la constitución Entonces la constitución Toda constitución Tiene dos partes Una orgánica Que es la que tiene que ver Con el estado Y otra dogmática Que es la que tiene que ver Con los derechos Y cómo se define Las reformas de Lagos Fueron un golpe A la parte orgánica Al estado Al tema de los senadores De los enclaves Y Bachelet Las reformas del gobierno De Bachelet 2 Fueron un golpe A la parte dogmática La forma en cómo Se entendían los derechos Particularmente En el tema de educación Entonces yo creo Que eso también Les da hoy día A ellos Una capacidad De que cuando hablan O sea Nadie se queda indiferente Eso lo sabemos Cuando hablan Algunos o dos Es tema del día No así Con los otros expresiones Pero no sabemos Qué va a pasar Con Piñera Porque Pero te pegué Que nadie Pero nadie Tú crees que alguien Quiere que Piñera Sería tan patudo De decir No, yo voy a pruebo Porque es capaz De cagárselo a todos Por igual No, pero Sí, pero además Lo que pasa Es que Piñera Es un, claro Es un personaje Que hoy día Yo creo que nadie Nadie quiere Que Piñera vaya Por su lado Porque Piñera Es un personaje Que causa mucha Antipatía En la ciudadanía Es un personaje Que quedó muy solo Yo siempre pongo Ejemplo Que tú miráis Si tú vayas a ver Los videos Del debate De primarias De Chile Vamos Del año pasado Que estaba Eran cuatro Ex ministros de Piñera Era Sitchel Perdón Sitchel Brione ¿Cómo se llama? Desbuerce Y Joaquín Lavín Y cuando les hablan De Piñera Todo se le hagan las manos Y todo hablando De lagos Que el lagos Fue maravilloso El lagos aquí El lagos allá Y oiga Y Piñera No, no Yo no No conozco a ese señor Entonces claramente Es una persona Que quedó muy sola Que su sector También lo dejó Lo dejó Y por eso Yo creo que hoy día Nadie Nadie está esperando Que Piñera salga A decir Yo creo que la gente O sea Piñera claramente Va a dar rechazo Pero yo creo Que la gente El rechazo No sé Yo tengo mis dudas Sí, sí No creo que dice Si Nuxic va para allá Yo voy para el otro lado No, yo creo que sí No, pero yo creo que Es una cuestión Porque también Te fijaste Cuando fue la cuestión De los expresidentes Las cartas Fueron súper interesantes Y la carta de Piñera Fue una cosa Tratando De volver a posicionarse Como un líder En la derecha Y hoy día La derecha Va hacia la línea El rechazo Y Santiago Piñera Probablemente Va a tratar de jugar En esa lógica Pero yo creo Que no La gente El rechazo No quiere Ojalá por ellos Que no Ni se pronuncie Porque además Y después tenemos Claro Lo enunciamos un poco Esta línea De los amarillos Donde estaban Casi todos los candidatos Ex ministros Los de Piñera Hoy Donde Va a volver A buscar Una oportunidad Nuevamente Sí Sí Seguro No sé si le va a resultar Pero la va a buscar ¿Por qué? Porque en el fondo Bueno A ver Aquí donde se puede ir Uno puede ser Como el rector Peña Y empezar a hacer Los análisis Psicoanalíticos De las personas Pero Finalmente Yo creo que tiene que ver Con los actores políticos Con la búsqueda Al poder Con los intereses Que hay No solo a nivel No digo intereses En un sentido negativo No quiero ser Piberativo con la gente Sino que en el fondo Personas que tienen Una combinación De querer Liderar Liderar Y en el fondo Que también son reconocidos En algunos momentos Como personajes Que pueden liderar Y en ese sentido Creo yo Que lo que sí pasó Con Sebastián Sichel Y lo vimos En la última elección Es que En este Chile Fragmentado Porque Chile No está polarizado Y yo a ese autor La repito Donde vaya Porque me parece Que ese fue Uno de los mitos Que se levantaron Muy fuerte Con la última elección Presidencial Chile no está polarizado Chile está fragmentado Chile está como Con 20 grupos distintos 20 miradas Te fijas O sea Lo que decía yo Tú te acordarás Igual que yo Que todas las elecciones Del 90 para adelante Eran dos candidatos Todos sabíamos Que eran los dos candidatos Que competían Y el resto Era Chaya Y los candidatos Que competían El de la derecha Y la centro izquierda Sacaban los dos 40 40 y tanto Iban a segunda vuelta Y la pelean los votos O sea Lagos Lagos Frey Creo que Perdón Lagos 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 Claro Cuando uno empieza a entender Este mundo Que está claro Dividido en dos El binominal Y los votos del centro Ese centro que hoy Hace tanto ruido Claro Pero además Te fijas Que no sé Lagos y Lagos Sacaron 40 y tantos Cada uno O sea En el fondo Se iban a pelear En la segunda vuelta 10% de votos Que estaban mezclados Entre Gladys Marín Manfred Max Neff Como estos candidatos Bueno Gladys Marín Tenía bastante más peso Que los otros ahí Pero Pero te fijas Que la última elección Fue una elección Donde tuviste Las dos primeras Las dos primeras Mayorías Que además No eran de la clásica Ninguna sacó El 30% O sea Ninguna Logró captar Por sí solo A más de un tercio Del votante Y tuviste Cinco Que sacaron Más del 10% O sea En la práctica En el fondo Pasamos de tener Dos grandes polos Que eran los que peleaban A tener una serie De polos Distintos Y separados Y distribuidos Y eso Claro En ese escenario Tener Esa Esa comidad De novedad Que trató de vender Sichel En su momento Claro Es un recurso Porque te presentas Como algo nuevo Como algo distinto A ese modelo antiguo Que ya no Que ya no parece servir Raro Entender Me pasa Me cuesta entender El personaje Me cuesta Me cuesta entender El entorno O sea Todo el equipo De trabajo Ahora está haciendo Un festival Como que no lo entiendo Es que eso El entorno Ahí tenía el punto Al fondo Son las personas Que ven En esa persona Un vehículo Alguien que puede llevar Que puede competir bien Ahí Bueno El caso La candidatura De Sichel Fue súper claro O sea Tenía ahí Fue la candidatura Con más Con más apoyo Económico Y al final Tú decís Me acuerdo Que alguien Hacía Y una vez Había un análisis De redes sociales Y como que Les calculaban A los candidatos Según los gastos En redes sociales Y el aumento De los seguidores Como quién Cuánto le había Qué tanto habían gastado Y el de Sichel Era triste Porque en el fondo Sabía Él que más había gastado Y había subido Y había perdido Seguidores Desde el inicio De la campaña Al final Entonces Claro Tú decías Ahí chuta Tenís que tener Un grupo de gente Apoyándote Atá Con Luca Que realmente Te convenció De que era una posibilidad Tenemos que ir A una pequeña pausa Porque este programa Usted sabe Gracias Audio Música Y vamos a volver Con estos videos Donde Mayorga Ya se pelea Digo Mayorga Porque esto es como un curso Ya que habló el rector Ojalá los rectores Todos ganaran Esos sueldos Que gana El señor Peña Pero bueno Vamos a una Pequeña Pausa Así Cortita Y volvemos A desmenuzar Qué ha pasado En las redes Con qué videos Nos sorprende Rodrigo Hicimos una Pequeña selección Y seguimos presentando Plebiscito de salida El nuevo libro Ya está en su librería Mio Así que Vamos y volvemos ¿Quieres comer platos Típicos caseros Pero estás agotado? Tranquilo PF Listo Tiene todo tipo De platos preparados A solo unos minutos De consumir Y libre de sellos Disfrútalos En sus variedades Pastel de choclo PF Listo Pastel de papas PF Listo Porotos Estilo casero PF Listo Lentejas Estilo casero PF Listo Charquicán PF Listo Los más ricos platos caseros Se disfrutan mejor Junto a PF Listo Salva tu día Salva tu día Con PF En audio música En audio música Encontrarás lo mejor Y los más variados Instrumentos musicales Para hacer explotar Tu talento Y el audio De mayor calidad Para que tu pasión Por la música La lleves a otros niveles Guitarras Bajo Teclado A que lo tuyo Es la electrónica Los mejores sistemas De DJ A que no tocas Ni el timbre Pero adoras la música Más que cualquier cosa Sistema de audio Parlantes Y amplificación Los mejores Y a tu alcance Visítanos en nuestras Distintas tiendas físicas Que tenemos en el país Pero en pandemia Revisa absolutamente Todo nuestro catálogo Y todo lo que necesites En nuestro sitio Audio música Punto com Audio música La tienda de instrumentos Musicales Y audio pro Más grande Pronto podrás decidir El 4 de septiembre Deberás votar Si apruebas o rechazas La propuesta del texto De nueva constitución Deben votar Todas las personas Habilitadas para sufragar Porque en este plebiscito Votar es obligatorio Para votar Es clave saber dónde Ya que tu mesa No será la misma Y tu local Puede haber cambiado Revísalos A partir del 13 de agosto O en CERVEL.cl O llamando al 606.166 Porque tú decides Vota Servicio electoral De Chile CERVEL Ya estamos de vuelta Con Oye Con publicidad CERVEL Y todo Me encantó La primera vez que la escucho Me parece muy bien Debe decir que estaba Que estaba muy ad hoc Oye pero Muy ad hoc Que me parece muy bien Que CERVEL saca cargo ¿O no? Sí pues bueno De hecho Nosotros con Momento Constituyente La fundación que dirijo Promovimos una iniciativa De De norma En la convención Que llegó al texto Y que justamente Le da al CERVEL Como la 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 función De hacerse cargo También del tema Como de educación En temas de participación Hoy día el CERVEL Lo hace Pero lo hace De la bondad De su corazón Llamémoslo así Y hay que felicitarlo Y hay que felicitarlo siempre Porque qué bueno Yo diría que son De los que mejor Lo hacen A nivel Estatal Suena bien Y eso hay que decirlo De que volvimos a la democracia No se puede negar Aunque se intentó Para esta última elección Poner en duda Se van a robar Van a objetar De ciertos candidatos Y demás Ni con las micros pudieron Pero bueno Ensuciando ahí Ensuciando Bueno De eso hablamos En el libro Por supuesto Dejamos Antes de salir A comerciales De cómo respondías De cómo además Te hace cargo A través de las redes sociales Hicimos una selección De dos videos Rod Vamos con uno Lo vemos Para que la gente Sepa un poco También Cómo responde En las redes Entonces es más didáctico También como la generación Z Responde Es el gran punto hoy ¿Estamos? Sí Debemos ver primero Una comisión La comisión Es un grupo De la convención Que discute Ciertos temas Específicos Todas esas comisiones Reciben Las iniciativas Y luego Viene Lo que se llama La votación en general Y la votación En particular Y aquí atentos Porque esto es Lo que ha generado Las confusiones Y los miedos De esta semana Lo primero que hace Esa comisión Es que toma La iniciativa Que llegó Y la vota en general ¿Qué significa Votarla en general? Que apruebo Rechaza la idea De fondo De la iniciativa ¿Ya? Le da el vamos Para discutirla O la desecha Y dice No, esto no lo vamos A discutir Y en la discusión En particular Se hacen Indicaciones ¿Qué son Las indicaciones? Son propuestas De cambio A la iniciativa ¿Qué es una comisión? La comisión Es un grupo De la convención Que discute Ciertos temas Específicos Todas esas comisiones Reciben Las iniciativas Y luego Viene Lo que se llama La votación En general Y la votación En particular Y aquí Ese era un video ¿Por qué lo escogí? Porque dije El 14 de febrero Día de los enamorados ¿Qué mejor que Además estaba en plena semana De COVID Todo el mundo con COVID No sé si se acuerdan En febrero Entonces Porque ahí partió El tema De ¿Para dónde A las comisiones? ¿Quién sí? ¿Quién no? Y habíamos tenido Un mes de enero Donde la gente Las votaciones Este tema Como de Hoy vamos Durante una semana Escogiendo Y la gente decía ¿Pero en serio Estamos en este juego? Pero también Es un acto Muy democrático Muy transparente Y el ponerse de acuerdo Es muy difícil Sí Te comento No más claro Yo además creo Que está bueno Que haya escogido ese Porque ese es uno De los casos Donde vemos Este tema De la desinformación Yo me acuerdo Que para esa fecha Estaba mucho Dando vuelta Mucho las noticias Se aprobó El fin Del Estado Se rechazó La propiedad privada Y en el fondo Claro Yo decía No Lo que pasa aquí Es que Lo que se ha aprobado Son Son propuestas Que recién se aprobaron En general Que todavía Se van a discutir O se rechazó Una indicación O una propuesta Porque hay otra igual Que viene después Entonces claro Lógicamente Si yo no manejo Esa información Y me llega el titular Que dice Se aprobó El fin De no sé qué cosa Obvio que en mi cabeza Eso suena A Está listo Se acabó Ya no hay nada que hacer Y eso es lo que uno quiere evitar Porque al momento Que las personas Puedan enfrentarse A esa información Con la herramienta De decir Ah ya Se aprobó Pero no me gusta Pero no me preocupo Porque este es el momento De pedir que se discuta más De que se rechace después Y todo el cuento Nos permite participar mejor Porque además Para esa época Recordemos Portada de LUN Canal 13 Programas de debates Del día domingo Se quema Chile Se quema Chile Exacto Y en ese momento Más que quemándonos No estábamos enfermando Todos de COVID Porque el 14 de febrero Estábamos en uno De los picos más altos No sabían Si la gente De Lotus Podía hacer o no Lola Palusa Porque estaban ahí A punto de caerse Pero nadie era capaz De informar Entonces por eso Quise tomar Ese primer mensaje Donde Vemos de manera Explicativa Además desde Tu fundación Momento Constituyente De cómo se puede Hacer parte De cómo la gente Se puede informar Que es el mayor error Que tenemos hoy Yo metí Introducción al Derecho O sea Yo no sé Leer una ley Entonces cuando la gente Dice no Yo voy a leer la Constitución Claro Yo metí Introducción al Derecho Y todavía no entiendo Claro Entonces salen Las leyes del tránsito La gente Y vamos Claro No, si Es un tema Es un tema Que hay que Hay que trabajar Y hay que trabajar Y en el fondo Claro Salió El boceto final Etcétera Y Los panfletarios De un lado y del otro Y ahí vienen ya Rechazo En todas Ni siquiera desmentir O hacerse cargo De por qué pasó esto Porque durante todo el tiempo Que ocurrió la convención Salvo votar Por votar No se ha sido en cargo De nada O sea Veía el otro día Una constituyente Hablando que da lo mismo El nombre Pero dando la entrevista Con el baratá Las botellas de copé Ni siquiera cuidando El espacio Que ese ha sido también El gran problema No hemos sabido Cuidar el espacio No sé si nos acordamos Del primer momento Cuando no tenían Ni siquiera internet No tenían computadores No tenían donde comer Y la pelea era ¿Cuánto se iban a gastar? Exactamente Y no había nada No había basurero En el momento Si no Si el inicio Fue muy precario Yo creo que eso No sea Un poco bueno Ahí claramente La responsabilidad Del gobierno anterior Yo creo que fue El manejo Y la forma En como el gobierno Sestán Piñera Se relacionó Con el tema Proceso constituyente Debo decir yo Que fue Fue triste Fue triste Fue Dejó muchísimo Que desear Además Pero fue Fue pequeña Fue en el fondo No Yo creo que Hubo una oportunidad Ahí para Sestán Piñera De haber rehabilitado Un poco A su gobierno Y fue Desaprovechada Completamente Claro Pero además Tuvo grandes nombres Como Elisa Aloncón Que en el fondo Logramos Resonancia En todo el mundo O sea Que los pueblos originarios De una u otra forma Se vean representados De doctor a doctor Que puedes hablar con ella Y validados O sea En el fondo Demostrar una calidez Que era súper necesaria También Como Nuestra política Le faltaba épica Y tuvo ese momento De épica Muy bonito Sobre todo Para las nuevas generaciones Exacto Que iban de la mano Detrás Con esa precariedad Del proceso O sea Eso fue lo interesante Y creo que Lo que decís tú Del cuidado Es bien relevante Porque En el fondo Claro Teníamos toda esa épica Una épica Que tenía que ver Bueno Con los pueblos originarios Con las mujeres El tema de la paridad El tema de los independientes O sea Había muchos temas Dos movimientos sociales Pero claro Por un lado Por el otro lado Teníamos gente Que estaba reclamando Porque los convencionales Estaban decidiendo Sus asignaciones Siendo uno Que las asignaciones Las tenían que decidir ellos Porque la constitución Así lo había establecido No es como Que se lo habían inventado Y segundo En el fondo Como con una lógica De Claro De por qué Van a tener más dinero Como Cuando la plata era Para poder pagar Asesores Por ejemplo O gente Como decís tú Que asesores jurídicos Asesores comunicacionales Entonces también Pasaba un poco eso Como decir Yo quiero Queremos esto Esta épica Este cuento Pero Pero la Pero no cuidamos La posibilidad De que esto avanzara También Adecuadamente Y eso se vio En varios momentos Y creo que ahí también Hay una Es que son autocrítica social Como ciudadana Nosotros Yo creo Los 154 convencionales Tú sabes que Hay algunos Que me quedan muy bien Y que les tengo mucho cariño Otros que detesto Y ojalá No me los tenga que topar Nunca En mi existencia Pero Lo que sí Siempre sostengo Es que Esas 154 personas Son de las personas Que más trabajaron El último año En este país Y en un ambiente terrible Y con las críticas encima Y con todo el mundo Diciendo que podía Haberlo hecho mejor Entonces Hay también Hay temas de cuidado Que yo creo Que estuvimos Como Alde Claro Y había gente Que tal vez Siempre los vimos En espacios comunes Desde una Loeli Hasta un noticiero Como un Benito Baranda Claro Que era lindo ver Más allá de un espacio De cómo teníamos Una Patricia Pulitzer Para los que somos periodistas También ven en esos espacios No sé si bien Si es igual De Bernardo de la Masa Más allá del pasado Que tuvo Pero Pero era lindo ver De cómo convivían Un poco De cómo se construían Yo creo que ahí La gran deuda De todos Los constituyentes Fue hacerse cargo Educacionalmente De lo que estaban haciendo Absolutamente Absolutamente Y eso Lo han reconocido El otro día En lanzamiento del libro Estuvo Lo presentó Tatiana Urrutia Que es Exconvencional Del distrito 8 Y ella también lo decía Como Ahí hubo una deuda Que quedó Nosotros Bueno En un momento constituyente Trabajamos En estos espacios En estos espacios Que la convención Abrió Pero claro Siempre quedó La educación Yo diría Pucha Este tema De lo urgente Y lo importante La educación Era importante Y siempre se la fue Comiendo lo urgente Y yo creo Que ahí hubo Un error Un error No solo A nivel De convicción Política mía Sino un error Táctico Porque finalmente Esta falta De educación Sobre el proceso Ni siquiera te digo Sobre la democracia La ciudadanía Sobre el proceso Fue justamente Lo que Lo que permitió Que después Muchos de estos Discursos del terror Muchas de esta Desinformación Y muchas de estas Fake news Hundiera Con una velocidad Y una Y una Difusión enorme Y como no nos hicimos Cargo del espacio público O sea El espacio público Aumentaba un debate Sobre Si una Constituyente Usaba o no Usaba mascarilla Si respondía o no Respondía Si se duchaba O no se duchaba Si comía Era una pelea De verdad A ratos Del teatro El absurdo Si Porque era como Y se lo comía Todo Y se lo comía Todo Porque por último Yo entiendo Bueno Es algo que yo hago En mi instagram También Ahí en Rodrigo Mayor Gasello Yo saco Las mochas De twitter Y los Plot twists Y todo el cuento Y lo acompaño A ver esta triste historia Porque Porque es entretenido Y yo creo que ayuda A acercar el tema De la política De la gente Y todo el cuento Pero no puede ser Solo eso Al final Yo creo que Está bien Había muchos temas De la convención Que caían un poco En lo farandulesco Y que entiendo Que eran temas Consumibles Temas que la gente Desinteresaba igual Pero llegaban momentos En que esa era La única discusión O sea Se estaban dando Debates De fondo De quienes queremos ser Y tú me agarraba Y un diario Prendía la televisión Y no estaban Y no estaban En ningún lado A mí La cantidad De gente Que me ha dicho No sé Pucha Que lata Que no se hayan usado Los cabildos De bachelet Los cabildos De bachelet Se usaron todos Hubo una secretaría Técnica Que hizo informes De todo el tema De los cabildos Se lo entregó A los convencionales De todas las comisiones Antes de que votaran Cada tema Que tenía que ver Con eso Para que lo tuvieran Ahí como un insumo Y eso no lo sabe nadie Nadie tiene idea De hecho Yo me enteré Porque trabajé Indectamente Y porque me llegó Uno de estos informes Cuando estaba pidiendo Otra cosa Pero entonces Claramente ahí También hubo un tema De deuda De decir como Pucha Claro Está bien Yo no soy El último criticaría Esta parte más Lúdica Si querí De De lo político Creo que al final Se puede usar muy bien Pero no puede ser lo único Y eso es un problema Que vemos en los medios Muchas veces Que vemos en algunos programas De Discusión política Que al final Son más bien Buscan apelar A ese tipo de cosas Eso es lo que tenemos Que evitar Que se coma el debate Y apuntarse con el dedo De un lado a otro Básicamente Absolutamente Cuando tenía el común De la gente Y esto puede decir Hasta mi abuela Mi abuela es como ¿Pero qué hago? ¿Por qué voto? ¿Por qué no voto? Claro Hay un poco Es como Porque lo que ve No apunta a ningún lado Claro También hablamos de Que había Y lo comentábamos De Marcela Cubillo Vamos a ver ese otro video Porque Es una saga Que nos va a dar mucho Hasta cuando esté en España Yo creo Próximamente Porque Marcela Cubillo Vamos a verlo ¿Exageración? Así es Estamos de vuelta con 7 formas en que Marcela Cubillos Quiere confundirte O derechamente mentirte Y ahora vamos con la número 4 Se requiere el consentimiento De los pueblos indígenas En todas las materias Que afecten sus derechos ¿En la que te afectan a ti? No No necesitan tu acuerdo Porque eres un simple chileno Ya Aquí le quiero dar el beneficio Y la duda A la ex convencional Cubillos Porque Uno Este es un tema Que es bien complejo Y ha generado mucha discusión Y dos Este video Ya lo grabó Antes de la armonización Y todas esas cosas El texto específico Que hace referencia A la convencional Es el siguiente Los pueblos Y naciones indígenas Deberán ser consultados Y otorgarán El consentimiento libre Previo informado En aquellas materias O asuntos Que les afecten En sus derechos Reconocidos En esta constitución Y efectivamente Leído así Solo Suena como Un veto Y como un tema Bien complejo Sin embargo El texto es un inciso Dentro de un artículo Más grande ¿Y a qué se refiere Este artículo? Este es el artículo 191 Que habla de la participación En las entidades Territoriales En el estado regional Es decir En las comunas Regiones Autonomía indígena Y territorios especiales Y está hablando De la forma En cómo Participan Los ciudadanos Y ciudadanas Dentro de Estas entidades Territoriales Entonces La interpretación Que se opone A la de Cubillos Establecería Que este Consentimiento Indígena Aplicaría Únicamente A las decisiones Públicas De las autoridades De las entidades Territoriales Es decir La alcaldía Es decir El gobierno regional O las autoridades Indígenas Es las autonomías Territoriales Indígenas Si me preguntan A mí Yo creo Que una evidencia Que sustenta Esta interpretación Que les acabo De compartir Es lo que dice El artículo 66 El artículo 66 No habla de Consentimiento Indígena Habla de Consulta Indígena Y dice Lo siguiente Los pueblos Y naciones Indígenas Tienen derecho A ser Consultados Previamente A la adopción De medidas Administrativas Y legislativas Que les Afectasen Es decir En los casos De una ley Que afectase A los pueblos Originarios O una reforma Constitucional Que los afectase No aplicaría El consentimiento Sino que aplicaría La consulta La consulta Indígena Es un mecanismo De participación No un mecanismo De decisión Vinculante Y no solo eso Tampoco es una novedad Está en el convenio 169 De la OIT Que Chile firmó No antes de ayer Sino que El año 2009 O sea Para ser bien claro La consulta Indígena Es un deber Del Estado Desde hace más De una década Ahora igual Les voy a considerar Un punto cubijo Acá Y es que Efectivamente El gobierno Regional O la municipalidad No estaría obligada A pedirle El consentimiento A toda la población Cuando tomen Alguna decisión También uno podría pensar Que si toma una decisión La municipalidad O el gobierno Regional Lo toma una autoridad Que ha sido elegida Por la mayoría De la población De ese lugar Pero ya Bueno ya Le vamos a dar Ese punto A la ex convencional Pero mi interpretación Es que decir Que esto es un veto De los pueblos Obrinarios A todos los temas Incluyendo reformas Constitucionales No se sostiene mucho Porque uno Está en un artículo Que es sobre un tema Concreto y específico Y dos Porque hay otro artículo Que se refiere A otros temas Incluyendo lo legislativo Y que establece Que el estándar No es el consentimiento Sino la consulta ¿Exageración? Sí Igual sí Y ahí lo sabemos Y así va Nos va a dar Varios capítulos Más yo creo Cubillo ¿O no? Totalmente Totalmente Ese es un video Que sacó La convencional Hace bastante tiempo Y por eso Parto reconociendo Que hay cosas Que han pasado después Y todo el cuento Y yo no Yo daría derecho A esto en una semana Todo Pero bueno Trabajo Tú sabes que esto No es mi trabajo Tienes el equipo Que tiene Marcela Exactamente No tengo asignaciones No tengo equipo Claro El equipo completo Que tiene Marcela Soy yo y mi celular Entonces Pero claro Esto es un video Que ella sacó En un momento Hablando de los siete privilegios Que tenían los pueblos originarios Que es un discurso De los discursos del terror Que hemos tenido Bien fuertes Durante los últimos meses Del proceso constituyente Que además Un discurso bien brutal Porque como decía Cardina Tobá Anoche En un programa de televisión Como que Hay un grupo Muy poderoso Que está tratando De levantar la idea De que el grupo más Unos grupos más desprotegidos De nuestro país En el fondo Serían una suerte De nuevos privilegiados Pero y en el fondo Lo que yo trato De hacer en estos videos De ir como punto por punto Y tanto Pero dos cosas Uno Tratando de desbancar La parte catastrófica Del discurso Como esta idea Del consentimiento indígena Para todos Que se ha tomado La discusión Esta semana Y segundo Aprovechando también La oportunidad De explicar Estas normas Que la gente Pueda terminar Entonces Claro El primer video Te habla sobre Plurinacionalidad El otro te habla Sobre el tema Hay uno Sobre el tema De cómo se llama De la restitución Sobre tierras Hay otro Sobre el tema De las autoridades Indígenas De pluralismo jurídico Y claramente Uno puede seguir Yo espero alcanzar A ser los siete Antes de que De que sea La elección Porque creo que Son una buena Seguilla de videos Para poder entender Estos temas De lo De qué significa La plurinacionalidad Que es un concepto Súper nuevo A nivel Incluso de la discusión Académica Pero que por lo mismo Yo creo que Se ha aprovechado O se ha usado O mal utilizado Para sembrar Mucho miedo Y mucha confusión En esta discusión Y que básicamente El gran problema De hoy Porque si pensamos Ha dado pie Hasta que Nuestra querida Teresa Sacó un libro Las mujeres De Chile Que parece impresionante No sé quién lo va a leer Es como el libro La BIM ¿Quién lo leyó? No sé No sé Yo creo que Va a ser Pero no sé Sí, pero se va a llegar Alguien lo va a comprar Tal vez Luke Se va a comprar una cantidad Y lo va a repartir Y regalarle una guía No sé Pero las mujeres de hierro Me parece Margaret Thatcher Se debe estar perahorcando Se debe estar perahorcando En estos momentos Eso sí Eso sí Yo creo que Yo creo que Se van a entender En todo caso ¿Sabes por qué? Porque esos libros Como de De la derecha Tienden a No, porque tienen Tienen un mercado Tienen un mercado Muy específico Es lo que pasa Con Taxi Kaiser Por ejemplo O sea, son Hay Hay Es un tipo De Es un mercado Es un nicho Que no es pequeño Y que tampoco Tiene tanta variedad O sea, al final Ese es un punto interesante Son espacios Que han sido súper Que están súper vacíos Entonces, claro Como decís tú Esto es No, yo no estoy hablando De la calidad Que vaya a tener el libro No, no tengo idea La única calidad Que podríamos hablar Perdón, lo digo yo Pero sí Pero yo sí Creo que sea Que va a aparecer En ranking Y cuestiones así No, no me alegra decirlo Pero Pero lo vaticino Pero Ese libro Que le vaya bien Como a todos los libros Siempre va a haber algo Pero Tenemos que ir llegando Y al final del programa Lo quise tomar Con un poco más de humor Porque sé que Hay algunos sensibles Que pensaban Que casi íbamos a Dogmatizar Y que vamos todos Por el apruebo Cuando La prioridad Es educar Votar informado Saber que el voto Es obligatorio Para el 4 de septiembre Perdón Pero palabras al cierre Mira Primero lo que decís tú Muy importante Ante todo Votar A conciencia El 4 de septiembre Pensar En qué Chile queremos En si este El pacto social Que queremos o no En lo que viene Hacia adelante Y votar Y las dos opciones Son legítimas Y eso yo lo he repetido Mil veces Creo que si no Si una no fuera legítima No tendríamos que estar votando Digamos Y eso es muy importante Pero sí es necesario Que nos empecemos A hacer cargo De estos procesos Cada día más Eso implica Obviamente Que nuestra participación Tiene que ir más allá Del voto Tiene que ver Con informarnos Tiene que ver Con educarnos Tiene que ver Con darle tiempo A esto En nuestras vidas Esto no puede ser La política No puede ser Es una cosa Que yo dejo Pucha Si me quedó Tiempo libre Un ratito Y si no No Tenemos que ir Incorporando Ojalá Progresivamente Porque al final Eso es lo que va Haciendo una ciudadanía Más robusta Y una democracia Más robusta Ahí plebiscito salía El libro De salida Hay otros textos Para que hablemos De política Que es el libro Que estamos comentando Hoy día Lo que busca Es poder contribuir Un poquito a eso Poder decir Oye Sabéis que Si podemos Hablar de estos temas Sin tener que Hacer una teorización Bajándolo O acercándonos A ellos Acercándolo A la gente Sin que Que eso haga Que pierdan Profundidad Ni pierdan Importancia Sino que Buscando Nuevas formas Son 42 columnas Bien pop Varias de ellas Así que Yo creo que Es un libro Que espero Pueda contribuir A esta discusión En la mayor cantidad De espacios Posibles Y el pasado Turbulento Que son Las últimas Columnas Todavía continúa Y te puedes Seguir leyendo A través De 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 Clínic Estoy Sí Estoy Bueno Estoy Escribiendo Tengo una columna Cada dos semanas En The Clínic De hecho Después de esto Escribí la de esta semana Y siempre En mi Red social Particularmente En Instagram Facebook TikTok Pero sobre todo En Instagram Como Rodrigo Mayo Gacé Ahí me pueden Ahí mi lugar Más activo Y ahí estoy Compartiendo siempre Todas esas cosas Que ahí nos va a seguir Comentando este pasado Turbulento Que todavía Perdón Presente Presente Turbulento Perdón Presente Turbulento Que va a estar Hasta el 4 de Septiembre Y va a seguir Y va a seguir Va a seguir Yo eso Eso se lo digo Todo el mundo Quien crea Que el 4 de Septiembre Terminará Algo Lamento decirle Que ahí Empieza Empieza Nuestra querida Tere Tiene boca Para rato Ojalá Ojalá Que no Ojalá Que se dedica A los libros Gracias a todos Gracias a ti Rodrigo Por haber estado En este capítulo De Vitox Usted ya lo Puede escuchar Se lo puede repetir Por YouTube Spotify Y no se olvide De votar El 4 de Septiembre Voto obligatorio Este programa Es realizado Gracias a Audio Música Acabamos de pasar Esa semana Ofertas Pero si usted No alcanzó A comprar un producto Métase ya En Audio Música Punto com Y escoja El instrumento Que quiere Porque para Desestresarse No hay nada Mejor que la música Querido Rod Gracias por este capítulo Hoy día Tres Rodrigo Acá Si Lleno Nuestro padre Mejor Nos vemos Chao Rodrigo Que siga siendo Un éxito Este libro Esto va a pasar De posta en posta Yo lo voy a seguir Compartiendo Para que la gente Se informe Así que Excelente Muchas gracias Si usted lo tiene Vaya a su librería amiga Y cómprelo Ya Chao Chao Un lunes En otro Dito Chao Esto es parte de